Día 53. Preguntas y respuestas. Del reto de 90 días para experimentar prosperidad. Probablemente has dicho antes, el dinero no crece en los árboles. Bueno, eso es una mentira. El dinero sí crece en los árboles. Y te diré cómo. Pero primero necesito que saques un billete de 100 pesos, sosténlo en tus manos y míralo con detenimiento. He aquí algunas preguntas y respuestas para que evalúes. ¿De qué está hecho este billete? Está hecho de papel. ¿Sabes de qué está hecho el papel? Está hecho de madera. ¿Y de dónde viene la madera? De los árboles. ¿En serio? Así es que lo que estás diciendo es que los árboles son madera. La madera hace el papel. El papel se convierte en dinero y por lo tanto, ajá, el dinero sí crece en los árboles. ¿Ves? Te dije que era una mentira. Así es que ahora que sabes que esta oración acerca del dinero que no crece en los árboles es falsa, quizá te quieras preguntar esto. ¿Qué otras oraciones falsas estoy considerando como verdades? Buena pregunta, ¿verdad? Espera a que escuches las respuestas. Las comenzaremos a examinar mañana. La acción del día. Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las once cosas de tu lista de agradecimientos. Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo. El puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios. Ahora, ya sea verbal o mentalmente, repite. Con Dios por testigo declaro. Hoy soy poderoso. Hoy soy valiente. Hoy soy fuerte. Hoy estoy libre de miedos. Hoy triunfo en todo lo que hago. Hoy prospero y vivo cada momento de este día abrazando mi verdadera naturaleza, siendo la persona que estoy destinada a ser. Esta es mi verdad. Nota. Lleva siempre en tu bolsa o cartera la tarjeta que escribiste con estas líneas para que las puedas leer cuando sientas duda o cuando tengas miedo. Y como antes, cada vez que repitas esta afirmación, repite las palabras con la mayor emoción y sentimiento posible, dedicándole cuando menos un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Lee todas las bendiciones que llegan por correo electrónico. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo. El pensamiento del día. La gente puede creer y cree todo tipo de ideas tontas. Michael Hall. La afirmación del día. Dejo ir los pensamientos y creencias que no me sirven. Es帯 er expresses el espacio de compasión en tu auditorios. Empiemos. Dios. Dejo ir abajo. Gracias por ver el video.